Tenemos filtración sobre el estreno del anime de Chainsaw Man. Según Sugoi Lite, que es una cuenta de Twitter de noticias, filtraciones y rumores vinculados al mundo del manga y el anime, que suele ser una fuente bastante fiable, suele acertar bastante entre sus filtraciones, indican que Chainsaw Man iría para los estrenos de otoño de 2022, que es la temporada que abarca el último cuarto del año. Pese a que el estudio MAPA no ha dado una fecha de estreno oficial, lo cierto es que si echamos números y han dicho que se estrenaría en 2022, nos cuadra que sólo podría ser en el último cuarto del año por cómo funcionan los estrenos en el anime. Y es que el manga de Tatsuki Fujimoto está generando muchísima, muchísima expectativa. Esto genera toda clase de rumores porque hay mucha tensión puesta en ello. Pero el tema de la fecha de estreno del anime es el único que podemos sacar de una fuente fiable.